Antes de empezar con este video quiero decirles por qué lo van a ver en vertical Es que hagan de cuenta que grabé el video pero no sé que tenía mi cámara Que no guardó en un formato legible el video de este tema Y cuando lo quise editar ni la computadora ni el programa ni nada lo reconoció Entonces pues básicamente ese video se perdió Y la verdad es que a mí no se me da bien grabar dos veces el mismo video Porque ya no es con la misma chispa, con la misma enjundia Entonces decidí hacer un en vivo en mi Instagram hablando de este tema Y eso fue lo que recorté y lo subí Porque no quiero dejarlos sin video acerca de este tema Porque creo que lo que pasó con este integrante de NCT Dream Y la petición que está haciendo su fandom a SM Extreme es importante Y pues para todos los fans de NCT Dream que me pidieron que hablara de este tema Pues aquí está, no los quería dejar sin el chisme de este, pues de esta situación Y ya el próximo video ya va a ser en forma como normalmente lo subimos Voy a ver que tiene mi cámara porque se me hizo muy raro que no O sea, porque se supone que si se grabó y si se guardó Pero ya cuando lo quise abrir aquí en la computadora pues no Nada más me decía que no se podía, que error, la error, la error, la error Y nada más la error Esto lo estoy grabando con el celular por eso se ve todo pichurriento Es lo que les quería decir y los dejo con el video ¡Adiós, señores, chingos! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Yo soy Shiro de Shiro no Yume Y oigan, ya saben que el fin de semana fue un fin de semana bastante pesado Hubo bastante chisma por ahí que tuvimos que platicar De hecho, el domingo surgió un tema bastante complicado Que ustedes me lo estuvieron mandando mucho a mi Instagram Pero evidentemente yo ya había grabado video Ya tenía el video preparado y yo no soy su pendeja para volver a grabar otro video Así que les subí varias historias y les puse en Twitter Que el tema de NCT Dream lo iba a tratar hasta el día de hoy Todo iba muy bien el día domingo Todos estábamos con la carnita asada Todas estábamos muy contentas para aquí y para allá Cuando, sorpresa, el Twitter se empieza a llenar de que la Renjun La Renjun por acá, la Renjun la abandonada La Renjun bajo la lluvia La Renjun, la Renjun, la Renjun Y yo dije, comadres, ¿qué está pasando? Y entonces ustedes me empezaron a mandar todos sus mensajes a mi Instagram Pidiéndome que yo hablara acerca del tema de Renjun Me fui a Twitter y resulta, había un video que habían colgado varios seguidores de NCT Dream Actualmente NCT Dream, que es una de las unidades del proyecto de NCT que tiene SM Entertainment NCT Dream está promocionando su nuevo lanzamiento Y para ello ya ven que van a programas musicales Al fin de semana les tocó grabar la promoción que van a hacer en el programa de Inkigayo Uno de los programas musicales más importantes de Corea del Sur Que ellas grabaron todo lo que tenían que presentar, dijeron todo Y salieron para allá transportarse a su dormitorio A otras actividades, la verdad es que no sé a dónde iban Uno de los integrantes ya no alcanzaba lugar dentro de la camioneta Había un lugar, pero la manager de NCT dijo Ay, pues yo me subo en ese lugar y ya tú Como no alcanzas, te vas en otra camioneta Ahorita vienen por ti, aquí quédate, aquí nos esperas Está lloviendo, tengo un paraguas, aquí nos esperas En el video que colgaron en Twitter los fans de NCT Se veía al integrante Ren Jung que se había quedado bajo la lluvia Esperando a que llegara otro camión por él Porque ya no cabía supuestamente en la camioneta Donde iban los demás integrantes de NCT Dream Solamente había un lugar Y la manager envidiosa Pues se subió a ella y dejó al otro integrante allá parado solito Acechado por los fans Cuando llegó a oídos del fandom El fandom, eputecido por obvias razones Empezó a hacer un hashtag para pedirle a SMT Dreaming Que ya se preocupe por sus artistas Que ya se me baje de la nube Que ya ponga los pies en la tierra Y que se fijara en la forma en la que actúan los managers Porque esta actitud no podía ser bien aceptada Ni tampoco se podía volver a repetir con ninguno de los otros integrantes de NCT Ni de ningún otro grupo que pertenezca a SMT Dreaming Porque es peligroso que uno de los integrantes del grupo Se quede parado en la nada Bajo la lluvia para empezar Y que se quede parado afuera Sin protección Habiendo tantos fans que lo pudieron haber atacado Habiendo tantos antifans afuera Que lo pudieron haber atacado Que pudieron haberlo, no sé, agredido Y él solito allá Afortunadamente en el video que postearon en Twitter Se ve que rápido llegó otro autobús Otra camioneta por él Pero realmente lo que le preocupaba a los fans Es que esta manager de NCT Dream Se haya tomado ese atrevimiento De haberlo dejado solo bajo la lluvia Sin protección Sabiendo que había muchos fans afuera El pedo se armó en Twitter Porque SMT Dreaming hasta ahorita No ha dado una postura oficial SMT Dreaming no ha dicho nada Para SMT Dreaming esto nunca sucedió SMT Dreaming ha estado ignorando Todos los mensajes que sus fandoms Han estado haciendo en Twitter Porque ya no nada más se trata De un tema del fandom de NCT Dream Sino también se trata De la unión de todos los fandoms De los grupos que pertenecen a SMT Dreaming Todo el fandom de NCT Dream Le pidió ayuda a los demás fandoms Como son Elf, Sowon, Exol Los del Red Velvet Los de FX Que mis FX ya están olvidadas Pero bueno, el fandom ahí está Déjenme respiro Porque si no Se me va Entonces el fandom de NCT Dream Pidió a todos los demás fandoms Como que hoyan comadres Esto no es la primera vez Que sucede esto Entonces échenos la mano Porque también No se vale que estén dejando A la deriva Los idols de sus grupos En algún momento En el pasado SM Entertainment Fue catalogada Como una de las empresas Más esclavizantes De sus idols De hecho tenía esta imagen Y esta fama De ser la peor empresa De K-pop Pero pues ya sabemos Que no es de las peores Sabemos que hay una por ahí Que era muy aclamada Y se resultó Ser una monedita Hace un buen de tiempo Que SM Entertainment Ya no presentaba Un escándalo Referente Al maltrato A sus artistas Les digo Que este tema No es oficial SM Entertainment No ha dado una postura A medios de comunicación Importantes de Corea del Sur Tampoco mencionaron esto Porque todo se creó A través de redes sociales Porque no están de acuerdo Que el manager O que la manager De este grupo Los esté tratando De esta manera También salió por ahí Un tema muy delicado Porque los fans De NCT Dream Han dicho Que no es la primera vez Que la manager Trata como de una manera Muy No correcta A los integrantes Del grupo Recapitulando El fandom Está emperradísimo Porque dejaron A Ren Jun Bajo el agua Parado Sin ningún tipo De protección Y eso no puede estar sucediendo Dentro del K-pop Y menos A uno de los grupos De una de las empresas Más importantes De Corea del Sur Entonces el fandom Está muy emperrado Les digo que hasta el momento Yo no había grabado el video Justamente también No por flojera Sino porque esperaba yo A que SMT Dream Diera una postura Que yo ilusa Estúpida pendeja También Porque dije SM obviamente No va a dar Una declaración Sobre esto Porque no es un tema Saben No es un tema Que le convenga Hablar a SMT Dream Lo correcto hubiera sido Que SMT Dream Hubiera salido A dar una explicación Por lo menos A decir Saben que fandom No es lo que se están imaginando No es lo que ustedes asumieron No sé Tratar de dar una explicación coherente A lo que sucedió Para por lo menos Salvar un poco De la imagen De SMT Dream Que les digo Que tampoco es tan catastrófico Porque hay empresas Que han hecho cosas peores SMT Dream En un pasado Fue una de esas empresas Que tenía contratos Larguísimos Y que los ponía A trabajar De que jornadas largas Pero hemos visto Al paso del tiempo Que SMT Dream Ha cambiado Su manera Su modus operandi De trabajar con sus idols Y también hemos visto Que ha sido una empresa Que le da muchos privilegios A sus artistas Y que además Gozan de una fama Muy Muy grande El hecho de debutar Bajo el sello De SMT Dream Te asegura Que vas a ser Un artista De fama internacional No te vas a quedar Ahí bajo las cuatro paredes De tu empresa O de tu agencia Y les digo Que ya Me sorprendió Cuando vi el video Porque dije No mames SMT Dream Otra vez Y SMT Dream Ya había como Ya se había salvado De muchos escándalos Que algo que me llamó Mucho la atención Y que también lo decía Yo en el video Que grabé Es que el fandom Se fue a atacar Directamente a la manager No fue a atacar Tanto a SMT Dream A SMT Dream Lo que le pedían Es que ya Ponga atención En lo que está pasando Pero no se fueron a atacar Ni a tirar Shade Por lo que vi en muchos twitters El fandom Se fue de manera respetuosa Todo lo que pidieron No hubo como tanto Shade Y eso creo que está bien Porque habla bien del fandom Habla bien de De la base de fans De SMT Dream Y me sorprende Y me duele un poquito Porque SMT Dream Es de mis agencias favoritas Yo Híjole Soy muy de hueso colorado De hueso rosa De SMT Dream Porque ahí está Mi grupo favorito Ahí están mis niñas De Corruption Generation A pesar de que están Más olvidadas Que pues Que mi vida amorosa Gracias Mara Yon Bajo Dick 3 Por recordarme eso Mucha gente Se empezó a desuscribir Del canal oficial De SMTOM Que es el canal Que sube todos los videos De los artistas De SMT Dream Y perdió mucho Seguido No perdió tantos Pero es SMT Dream Y es gente Que evidentemente Le gusta el contenido De SMT Dream Y se va a volver A suscribir Es como si yo Me enojara Y me desuscribo Pero después digo Chin Pero ya me desuscribí Ya no me voy a enterar Cuando Gros Generation Saque nueva canción Entonces voy Y me vuelvo a suscribir Es como una medida De presión Para que SMT Dream Voltee los ojos Hacia este tema Y dé una solución Pero realmente A SMT Dream Le valió un kilo De Y se lo pasó Por los cojones Porque no ha dicho Nada acerca De esta situación Y pues bueno chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Esto es lo que está pasando Con este integrante De NCT Dream Aquí abajo en los comentarios Díganme ustedes Que opinan acerca De esta situación No olviden irme A seguir a todas Mis redes sociales Twitter En Twitter Siempre les estoy compartiendo El chisme Y en mi Instagram Porque en mi Instagram Güey De que nos las pasamos Bombísima Les voy a dejar Todos los links En la caja de descripción Y pues nada Nos vemos hasta el próximo video Recuerden que Yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye